Se está por largar la carrera, DUA en Villa Diamante. Organizado por la gente de la Sociedad de Unión de Comercio de la Peña de Vistizoni a beneficio del Centro Educativo Complementario de Villa Diamante. Había por pareja y había individual. Miren al que va adelante. Ese es Mauricio Oliveira, que es el ganador del duatlón individual. Mientras que Guillermo Maurici con Jorgito Alansibia fueron los ganadores por pareja. Fabricio Sosa, alargando el vino tinto de la noche anterior. Las chicas, mirá, mirá, mirá. Luz y su hermana Mariela, Marcela, Marianela. No, no me acuerdo cómo. Bueno, ya van por las calles. Mirá, ya vienen, mirá cómo vienen. Mirá, te dije que venía rápido este. Venía como los bomberos. Corre muy fuerte. El que viene segundo ya es Abel Giordano. Fíjate, a 100 metros atrás. Ellos hacían una vuelta, hacían la parte de bicicleta, dejaban la bicicleta, hacían otra vuelta más. Los que eran por pareja hacían dos vueltas al circuito y después ya lo tocaban a sus compañeros. Ahí hacía la parte de bicicleta y terminaba en bicicleta. Ahí viene Jorgito Alansibia. Que sigue corriendo. Ah, era el segundo, era Jorgito. Mirá, Robertito. Este corre solo. Y este Abel. Ah, este Abel venía para hacer la parte individual. Robertito corría con Matías Santana. Ahí salió Abel en la parte bici. Hacer los treinta y pico kilómetros que eran. Alejandro Ruiz también. Por ejemplo, Mauricio Oliveira, que llegó primero, salió y envió a doblar a la derecha, dobló a la izquierda. O sea que después le tuvieron que avisar que volviera porque se había equivocado. Faltaba un banderillero ahí que te mandara para otro lado. O sea, después Jorgito entró a decirle a todos y todos pasaban bien. Santiago Di Pascua, también para hacer la individual. Muy bien en dúo Santiago. Pasa Alfredito, pasa Lucio, Mariano. Pasa el... Ah, sí, también, también. Este de afuera. Acá viene... El de la derecha sigue, el de la izquierda entra. ¿No? Sí. Campitelli seguía. Y Cabral para adentro. El Messi salió. Otro de los futuros que tenemos. El Topo Fangio también salió. ¡Vamos, loquito! ¡Vamos, eh! Ahí va, Aguito Cabral. Mirá, mirá. Pasó el hombre de los vidrios. Sergio Murgades. ¡Vamos, Carlitos! Carlitos, viva, que está volviendo de a poco. La liebre patagónica. Mire qué nivel. ¡Qué atleta, hermano, de nivel! Ese es mi amigo. La liebre patagónica. ¡Dederó! Leopoldo Balbona. ¡Pía! ¡Chavito! ¡Vamos, Miguelito, es Huerzo! ¡Jorjito, recaite! ¡Milanjo, Villacorte! ¡Ah, no! Natalia Salve Echeverría lo va a alentar en la pasada a Fabrizio Sosa. ¡A ver! No le dijo nada. ¡Qué guacha, qué guacha, qué guacha, qué! ¡Ahí está el narigón! ¡Presten atención! ¡Miren la mountain bike, la collar terrible del Toto! ¡Allá sale! Verónica Fino Papá también. ¡Che! ¡Ahí viene Luz Prieto! ¡Le falta una vuelta más! ¡Che! Fui testigo de un encuentro ahí. Hace mucho tiempo no se encontraba. ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Cómo andá? Increíble la gente. ¿Cómo se encuentran las carreras, viste? Eso es lo que tiene lindo el deporte. Pasó Mario Pérez con Filucho Martín. Mario con la camiseta del club donde juega el Tucumano. ¡Qué bravo, qué bravo! ¡Veá cómo viene Prieto! Este, mirá. ¡Qué bien Sergio Manrique! Manrique arrancó y salió. ¡Tírale agua! ¡Bien! Ahí está, mojale un poco. Ahí va, va, quita. Hizo solamente la par de a pie, va, quita. No consiguió un ciclista. Otra de las damas que estuvieron participando. Esto es Villa Diamante. ¡Ah, bien Hernán! Por la primera vuelta te falta uno. Una vuelta más. Aceleró en la recta, che. Ahí viene, lo toca Jorgito Arancibia, Guillermo Manuzzi. Salió, ¿eh? Salió Guillermo. Allá salió. Lo tocó. Ahí está Robertito que lo toca. Matías Santana, mi hermano. Uno de los deportistas más completos que tiene Bolívar y zonas aledañas. A mí me gustaría hacerle, por ejemplo, algún estudio genético para saber de dónde saca tanta calidad. Es increíble. Marcelo Álvarez que salió. Tocó Matías Ingliso. Allá va Macho. Estos chicos también anduvieron muy bien, ¿eh? Anduvieron muy bien los dos. En la parte de pie el flaco anduvo como trompada. Robertito Menéndez. Bien, bien Robertito. También Robertito. Está volviendo a poco. Qué buen corredor. Bien Robertito, ¿eh? El flaco. Mirá, la llegada no la filmé porque justo me iba, ¿no? La llegada de Juan Tomás. Sin asiento. Sin asiento llegó a la parte de bicicleta. Nah, no se puede creer. ¿Vos sabés los garrones cómo te quedan? La mamadera. Yo no sé para hacer tantos quilombos porque se salen tan rápido, muchachos. Si había falta. No corran tan rápido. Ahí viene Lucio Capielo. Lo toca a Juancito Maraca. De buena performance, Juancito Maraca, ¿eh? Muy buen casco el de Juan. Muy buen casco el de Juan. Ahí llega Campi. Y arranca su compañero. Mirá, mirá, mirá. Qué corredor este, hermano. Qué corredor. Te lo dije. Y este chico es Arreín, parece, ¿no? No nos conoce. Torreye es el que venía. Ahí salió Juanjo Lid. Muy bien Juanjo, ¿eh? Hacía mucho en la veía grandote, ¿eh? Chavito, que le den un pujón para que salga. Salió su compañero. Acá viene Alfredito. Muy bien Alfredito Pérez, ¿eh? Muy bien. Lo toca a Gustavo Miramone. Gustavo, Gustavo. Anduvo bien, Che, en el mountain bike. Ya le dije que se tiene que diga, mirá. Walter Demasi en bicicleta. Lo tocó la liebre patagónica. Y salió Walter. Alfredito Bruno ya está descansando. Mirá, Suárez. Se go con la rueda pinchada, Suárez. No, no, increíble. Y bueno, viste pasa. Matías Santana dice que tenía problemas en los cambios. El topo Guillermo Rodríguez, que salió como trompada. Urigoitea, con Leopoldo Balbona. El que sale en bicicleta es Coito, de la ciudad de Veró. Y no me acuerdo el apellido del flaco que corrió, ¿eh? Claudia Lafuente salió, que tocó en la mano ahí a Fabricio Sosa. Ahí salió a Sebastián Freire, con Pía. Y me grito de Búhorso, no sé con quién iba. Salió con carga el loco, veá. Ya llegó a la esquina y me tiene que bajar. Jorge Recaite, le toca la mano a Jorjito Acosta. Ahí salió Jorjito Acosta. Muy bien, Jorge. De a poco los Jorjes se van conociendo. Pablo Troncoso con Echegaray, creo que es el apellido. Una mujer, y digo, mirá que bien cosa. Silvina Arredondo, la mamá de Brisa. Muy bien, ¿eh? Luz, muy bien, Luz. Arrancó el compañero de Luz, Prieto. Acá toca en la mano Marito y Filucho y arranca uno a Rubén Asparra. El otro se viene. ¿Con quién corrió? Ah, dice Marito Pérez. Este anduvo bien, ¿eh? Este flaco anduvo bien en la bici. Esta es la hermana de Luz. ¿Cómo se llama? Marcela. Mariela. Anduvo muy bien en la parte del bicicleta. Marcelo Luján del Río. Lo tocó en la mano Ricardo Atilio Barriga. Y salió Marcelito. Muy bien, Marcelo, ¿eh? Lo vi bien, ¿eh? Pero no hubo control antidopi. Nel flaco salió como trompada Matías Doucet. El que llegó. Bien, Matías, ¿eh? Ahí, el Yona lo tenemos para la próxima carrera, ¿eh? Leticia Valentín está esperando que le toque su compañera la mano para salir y arrancó la Leticia. A ver quién más viene para acá. Vaquita que terminó, ¿eh? Dio las dos vueltas. Y se toma un poco de agua. Llega Hernán y sale Danielito Batista. Salió el Dani. El Lance Armstrong de Bolívar. No, no, Daniel Batista es lo más parejo que hay. El Tim Alonso también estuvo participando. Che, llega Alejandro Ruiz. Llega Alejandro Ruiz primero a dejar la bicicleta. Y a salir a correr a pie. Que los últimos, creo que eran como 5 kilómetros y algo. Salió Alejandro. Esta transición es terrible, digo. Este Guillermo Fangio, que llega segundo. Mientras por el fondo van pasando los corredores. Jorge Transibia es el locutor. Ahí salió el topo. Mirá cómo llegó Mauricio Oliveira, ¿no? El que se... Laura Caivano también estuvo presente. Sí, Mauricio Oliveira dobló a la izquierda en vez de a la derecha, ¿no? Se fue. Cuando le peguen el grito que da vuelta, se cae. Por eso está todo averiado. Miren cómo salió. Y llegó primero, fue el ganador. Bueno, el Messi que llegó muy bien. La verdad que el Messi, sinceramente, anda a llevar a la bicicleta porque hay uno que vino con la bicicleta rota. Eso es ser caballero. Eso hay que destacarlo de un chico jovencito que mandó con otro nene, creo que con Matías Fangio, a llevar a una bicicleta a uno que se le había roto o se le había pinchado. Viene con las patas duras. Abelito Giordano. La transición es terrible. Mirá, este la dejó ahí. No la dejó en parque cerrado, lo llamaron. Tuvo, Ubito, tuvo que volverse. Le tuvo que volver. No importa, Hugo. Ya sabés que para la próxima como es. La tenés que dejar, no es nada. Pero lo que pasa cuando venís corriendo, venís medio loco. No, no importa que se caiga y todo eso. Lo importante es que tiene que... Mirá cómo salió, mirá cómo salió. Dejó la bicicleta y salió el mango. ¿Estás loco? Ahí viene Santiago de Ipazco. Es difícil la transición. Por eso vos lo miraba Hugo recién. Acá está el ganador de la carrera por parejas. Lo veíamos, era Guillermo Marusi con Jorge Arancipia. Se había hecho la parte a pie. Adrián Álvarez. Que viene a dejar la bici también duro. Ahí sale Adrián. Con las patas durañón y media. Hacer la parte a pie. La llegada, ¿quién es? Guillermo Benito. ¿Este quién es? Ah, la chica. Que anda muy bien, anda muy bien. La lleva a la bici y apartas de la parte a pie. Guillermo es un duatronismo. Mirá, llegó, llegó, llegó. ¡Frenala para atrás! Así. Mirá con qué llegó. Canasto y comédate asientito para los chicos. La gente que aplaude. Esa la agarró en un barrio de la pasada. No, muy bien, muy bien. La verdad, Juancito, ese ponerle buena onda. No se enojó porque se le pinchó, nada, arrancó. Muy bien, muy bien. Este es el Larigón de Azarret. No sabe lo que le pasa al Larigón de Azarret. Mirá cómo va. Ay, va duro como Gallo Asado. Ay, mamá. Otro que llega. Otro de la parte individual, que es Engio Marique. Marique. Otro que llega también. De las de pareja. Y acá está el ganador de la individual, Mauricio Oliveira de Colonia. Ojo, segundo, Alejandro Ruiz.